Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que el paso de un sistema frontal este viernes por el país genera inestabilidad con tormentas y chaparrones generalizados, también rotación del viento hacia el sector sur, descenso de temperatura y poca amplitud térmica. Para Artigas River y Cerro Largo tendremos mínimas de entre 15, 16 y 18 grados para la zona de Salto y las máximas rondarán los 18, 19 y 23 grados. En el centro del país y para preventos también se esperan tormentas con mínimas de entre 15 y 16 grados y máximas que irán desde los 18 a los 22 grados. En Mercedes Colonia Montevideo tiempo inestable con tormentas 14 y 15 las mínimas con máximas de entre 19 y 21 grados y se esperan similares condiciones en la costa atlántica con lluvias y tormentas una mínima de 14 grados y la máxima estará entre los 17 y 18 grados mejorando hacia el final de la semana. Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora y os espero en la próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.